Los venezolanos volvieron a tomar las calles y algunos amenazan con no abandonarlas, hecho que pronosticaban varios analistas, afirmando que es el propio gobierno de Nicolás Maduro el que está empujando a Venezuela hacia una implosión social. Las protestas callejeras ya no son solo por comida, las quejas se extienden también a la inseguridad, a los repetidos cortes de luz y a las deficiencias en el suministro de agua potable. ¿Qué pide la comunidad? ¿Qué pide la comunidad? ¿Qué pide la comunidad? Las cada vez más notorias carencias han devuelto a la calle a muchos venezolanos que tras dos noches consecutivas de protestas prometen no abandonar por nada ni por nadie su lucha. Yo creo que sí son efectivas, es preferible morir luchando por la libertad que morir a manos del régimen y a manos de los ladrones. El gobierno y sobre todo las autoridades venezolanas han tratado de impedir a toda costa las demandas sociales que como muchos recordarán dieron inicio el año pasado a las protestas estudiantiles. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. En Guarenas comenzó hace 26 años el llamado Caracazo que para unos fueron protestas y disturbios en contra del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y para otros, irónicamente, fue el lugar en el que nació la revolución que lideró Hugo Chávez. Esto va a terminar muy mal, bueno, va a haber otra explosión social porque ya la gente no aguanta, ya no era lo mismo de que antes teníamos cosas, ahora no tenemos nada, ahora estamos en la calle. Carusí, uno de los periodistas que como otros vivió y fotografió esos acontecimientos, asegura que la historia se está repitiendo. Este gobierno no va a poder aguantar y venimos para la calle, todo el mundo va a seguir saliendo, va a seguir saliendo y viene la cadena, la cadena se va a repetir. Las protestas comienzan a la tercera y culminan a la medianoche. Los vecinos de Guarenas se organizan a través de las redes sociales. Ni la radio ni la televisión informan sobre sus demandas. Ni laoughtecas Ni la Ni la Ni la Ni la Ni ajondrá Ni Ni